Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, la verdad es que tanto a nivel... Raúl Pando, Radio Escalí. Tanto a nivel personal como a nivel colectivo es un poco el comienzo que has soñado, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Estamos muy bien. Yo personalmente me siento bien. El equipo está muy bien. Todavía víctiles y vamos bien. Hola, me llamo la de Correo. Dices que te sientes bien, pero bueno, acabas de empezar, como que dicen, en segunda. ¿Qué crees que te queda todavía por mejorar? ¿Querés tú que igual puede mejorar? Pues muchas cosas. Todavía estoy ahí comenzando, pero me falta por mejorar muchas cosas. Hola, Ángel. Hola. El año pasado estabas convirtiendo en tercera división. Este año has dado un salto importante en el nivel profesional. No sé, ¿cómo has sentido este paso? ¿Se te ha hecho muy complicado adaptarte a algún nivel de competición? No, la verdad es que no, porque yo, con la ayuda de los compañeros, del míster, del cuerpo técnico, pues todo es más fácil asentarse ahí. Bueno, depende de cómo lo veas. Si he empezado bien, si iba a estar preparado, pues sí. Pero al principio de todo, yo esperaba tener minutos, pero no tanto como los que estoy teniendo. Yo creo que lo más importante es hacia atrás, que me cuesta mucho, que desde siempre me he costado. Y luego la toma de decisión arriba. En este momento de temporada también, como que es el momento de la figura del ganador, incluso hacia el plazo, que te ha dado confianza también para entrar en dinámica del equipo. No sé qué es lo que le pide cuando es el término del juego. ¿Qué reclama? Pues que tome buenas decisiones. Eso es lo que más me pide. Y que luego arriba que haga lo que sé y que juegue como yo sé. Se hace muy largo a la semana, teniendo que jugar el lunes, teniendo que jugar el domingo pasado. En tantos días de entrenamiento, en tantos días un poco de esperar. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, nos tenemos que acostumbrar ahí. El entrenador dice que el vestuario, bueno, primero que hay que estar con los pies en el suelo, a pesar de empezar tan altamente, y que el vestuario más o menos, pues piensa igual. Vosotros cuando habláis de este buen comienzo, ¿qué es lo que habláis? Por ejemplo, durante la semana, después del partido del domingo, hoy que habéis vuelto a entrenamiento, ¿cómo estás vestuario después de este buen comienzo? Nada, contentos, como cualquiera. Estén victo y estén primero, pues normal que estés contento. Pero vamos a pensar el siguiente y olvidarte de lo de atrás. Y ahí era por los tres puntos siguientes, y así partido a partido. ¿Y si has podido ver a Cartagena? ¿Qué os dice dentro del lado de Cartagena? ¿Qué tiene? ¿Qué apeta? Pues que son un equipo muy bueno y que presionan muy bien arriba y que van fuertes. Aliciente tiene todos, ¿no? El partido de lunes, porque tal y como está rendiendo la tabla, el liderato está en juego. O sea que es un partido de los que apetece muchísimo, ¿no? Sí, la verdad es que sí, pero ahora acabamos de comenzar y no hay que mirar si vas primero, tercero o último. Porque en la segunda ya sabes, empiezas bien, luego bajas abajo, luego vuelves a subir. Pero sí. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención del cambio de categoría? ¿De dónde venías tú de la reja a la segunda división? Pues la intensidad de los partidos. Yo creo que esas segundas son mucho más intensas que en tercera y que la gente es más profesional y que siempre vas a enfrentar a gente que es muy buena. No sabes si vas a ganar, vas a perder o vas a empatar. ¿Jugar en Andy con público? ¿Qué es lo que he deseado desde siempre, desde que vine aquí? Siempre que iba al campo, siempre sé jugar ahí con esta gente y ya lo he conseguido. Es muy diferente el estar en la grada como aficionado, que lo has vivido siempre. Sí. ¿Para estar abajo? Sí. Cuando vas a ir a la grada, pues dices, ojalá algún día esté ahí abajo delante de la gente, no sé qué. y ahora que estás ahí abajo dices... así. ¡Gracias!